Esta noche, el caderno de la familia, y vamos por las feras compadres de familia, con Adamao y Manuel, con Xatis, y Nacer Jiménez, con su hijo de chico, con su hijo de chico. ¿Dónde está el lado? 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 ¡No a todos! ¡No a todos! ¡No a todos! ¡No a todos! ¡Esto ya no es! ¡Tero chicas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!